El deseo de disfrutar un día soleado en una playa hermosa con un oleaje ideal para el surf y claro, el excelente servicio, puede disfrutarlo en olas permanentes en Playa El Sonte. Las instalaciones del lugar se fusionan con un entorno totalmente natural. El reciclaje es una de las bases que lo hacen un destino único. Poseen un sistema de energía solar, cuentan con una piscina y área de restaurante ubicado frente a la playa. La principal actividad en Playa El Sonte es el surf. Su punto de quiebre frente a olas permanentes ofrece olas de derecha a izquierda. Fuertes y duraderas, de gran calidad para surfistas de todos los niveles. Si usted desea aprender ese increíble deporte o solo experimentar que se siente montar una ola, el sitio nos da la opción para tomar clases. Lo principal es saber cómo pararse y mantener el equilibrio. Luego de practicarlo varias veces, es tiempo de entrar al agua y disfrutar del surf. Ahora conozcamos la parte gastronómica que olas permanentes nos ofrece. Cuando visitamos lugares en la playa, siempre se nos viene a la mente disfrutar de un buen pescado frito o una buena mariscada. Aquí podrá disfrutar del verdadero sabor de pizzas en horno artesanal de leña. Veamos la preparación de dos de ellas. La de la casa, llamada olas permanentes, con una masa crujiente, queso mozzarella, peperoni, hongos, camarones, jamón, pimentones salteados y aceitunas negras. Sin duda, la máxima expresión del sabor. Y también está la sinfonía de mariscos. Una deliciosa pizza con una combinación de mariscos, como el calamar, camarones, mejillones, siempre acompañado con queso mozzarella. Ahora va directamente al horno, por unos pocos minutos, y queda lista para disfrutar de ella. En nuestro menú es variado para todos los gustos. Tenemos pastas, también con frutos del mar. Nos caracteriza mucho el que nosotros, en todas nuestras especialidades de nuestro menú, tengamos presente los frutos del mar. Tenemos pastas, tenemos arroces, tenemos platos fuertes. Nuestro pescado, nuestro pescado olas permanentes, bañado con salsa de camarones, uno de los más exquisitos. Además de eso, también tenemos nuestros cocteles, nuestros cocteles y ceviches, que tienen por nombre, todos los nombres de las playas de acá, de La Libertad. Olas permanentes, también posee habitaciones cómodas y disponibles, pero siempre sugerimos llamar para reservar. Cada habitación posee aire acondicionado, televisión, algunas cuentan con una cama y otras con dos. Hay habitaciones que poseen baño propio y otras que lo comparten. Hola a todos, ahorita nos encontramos en el hotel y restaurante Olas Permanentes, acá en Playa El Sonte, donde le hacemos la atenta invitación a todas las personas que quieran disfrutar de un día de playa, de sol y de una rica comida. Nosotros somos un ambiente familiar, súper tranquilo, súper relajado, en el cual pueden disfrutar de nuestras instalaciones, hacer uso del pase del día o incluso quedarse en nuestras habitaciones. Estamos abiertos de lunes a domingo, de 7 a 8 de la noche, no cerramos lo que es ningún día y los números de teléfono o página web los pueden encontrar justo acá, que se los vamos a dejar. Olas Permanentes es un increíble destino muy conocido en El Salvador, donde le invitamos a que pueda visitarles para disfrutar de todas sus amenidades. Para este es El Salvador, Brenda Granados.